No sé, mamá, pero... ¿Una corza de vino? No, pero si me dicen a mí la hormiga, que me estáis pagándome vos, hijo. Mira, ya, ¿qué pasó? Tú ahí mire, y se levanta y salís de abajo. Mira, por favor. Oye, ya entorabas la publicidad, ¿eh, por favor? Su otra foto. ¡Oh! Oye, yo, ¿por qué estamos con los ojos cerrados? ¿Sabes, verdad? Fíjense bien en una actitud. Yo siempre estoy así. ¿Cierto? ¿Quién es el buen que va a hablar con gotito? ¿Va a meter la lengua maestro el cochino? Sí, soy romanticón, estoy... ¿Romantic qué? ¿Romanticón? Te terminas con con, pero no con... No, no, pero la recomendación viene muy cierta, pero... ¿Quién tiene buena gente? ¿Eso bien o no? Mira, si no fuera con el sabor a... ¡Pisco Sour! Mezclado con vino y chicha... ¿Puede ser? ¡Chillo! Y de ahí, pues, tengo un curo problema porque ahora me invitan a la marcha... A todas las mujeres con culpa de ese peso que me van a ver... A ver, aunque sea, mantela también, pero... A mí te pido un foto y saca el precio, ¿cuál? ¿Está bien, tú? ¿Ya? ¡Gracias!